Nacido para triunfar, como crees que voy a fallar Si desde pequeño solo aprendí que de mi depende perder o ganar Nacido para triunfar, como crees que voy a fallar Si desde pequeño solo aprendí que de mi depende perder o ganar Yo recuerdo muchos años entre cuatro paredes pensando y organizando el futuro de mis bienes